Y ahora sí, aquí estamos chicos, bienvenidos. ¿Quieres un botiquín? ¿Os gusta la miniatura? De domingo, miniatura de domingo, digámosla así. Chicos, vamos a comenzar el directo, como siempre, ya lo sabéis. Estamos ya en la cuenta regresiva de la semana para atrás. Madre mía, qué semanita y cuántas cosas voy a tener que ir preparando para ese momento en el cual estaremos en los dos canales en directo cada día. Y todo lo que tengo que implementar, os lo recuerdo porque va a estar ahí, ya mismo está ahí. Esto va muy rápido, ya... parecía lento al principio, pero la verdad es que ha sido muy rápido, muy rápido. Y aquí estamos, con los dos canales a tope de Power, con dos canales, uno pequeño, de mil y pico, mil ciento y pico, y otro de cinco mil quinientos y pico. Chicos, es que estoy encantado con la historia, sobre todo, pero no por ese hecho. Yo hubiera seguido, obviamente, con este rollo que os pego, tal como estábamos, obvio. Pero, y este canal, y el canal secundario, que es donde vamos a estar en directo en unos momentos, pues con la idea original de ciencia y tecnología. Pero, no me arrepiento en el aspecto de haberlo pasado esto, entenderme. O sea, no, arrepentimiento no, sino, se me entiende lo que quiero decir. O sea, que estoy contento, de verdad, después de lo que ha pasado, que en realidad ha sido una alegría y ha venido muy bien. Y eso, no todo el mundo, creo yo, hubiera podido pasarlo así. Estoy convencidísimo. Y además lo sé, porque la historia está ahí. Y la historia, chicos, no se puede, bueno, la historia actualmente no se podía modificar porque es visual, ¿vale? No estamos hablando de historia de cuando Colón llegó a América, ¿sí? Que a saber lo que quisieron escribir. Ya me entienden lo que quiero decir. Pues es algo que está ahí. La historia en YouTube está ahí. Y dicho esto, chicos, está ahí, se ve, y se ve lo que pasa, lo que sucede, lo que les ha sucedido a más de uno, y lo que les ha sucedido a otros, las cosas inexplicables. En fin, ahí está. No me enrolla más. ¿Quieres un botiquín? Nos vemos ahora en la descripción, chicos, en unos minutos, subiendo este vídeo. Ahí nos vemos, mucho apoyo, chicos, a este canal, que es el principal. Los que veis esto, por pocas vistas que sean cada día, es lo que lo mantiene vivo. De aquí a seis días, ya tirará como una locobotora. Hasta ahorita. ¿Cómo estaba? Claro.